De las tinieblas a la luz Escucha este mensaje que estoy improvisando El ángel te lo canta, almas están salvando Predico el mensaje de la restauración Camino por el mundo con una dirección Si tú estás en la droga, alcohol, sexo y demás Y es tiempo mi hermano que busques algo más De las tinieblas a la luz De las tinieblas a la luz De las tinieblas a la luz Si tus amigos dicen la droga es lo mejor Cuídate mi hermanito, todo te va peor Busca a Jesucristo, el te puede cambiar No pierdas más el tiempo y ponte a trabajar Por la sangre de Cristo vertida en esa cruz Si estás en las tinieblas, acércate a la luz Los pecados del mundo te hacen perdedor Pero con mi Cristo eres un triunfador Los chavos de hoy en día se están suicidando El león de este mundo se los está acabando David venció a Goliat y era muy pequeño Sálvate mi hermanito y ponle mucho empeño De las tinieblas a la luz Si te sientes muy mal por lo que te ha pasado La sangre de Jesús ya todo lo ha limpiado De ahora en adelante eres un nuevo ser Levante esa carita, tienes un gran poder San Juan 3.16, recuérdalo por siempre Vamos mi hermano ya, levanta esa frente De las tinieblas a la luz Ángel 77 se despide de ti El Espíritu Santo intercedió aquí Ahora tú decides qué camino seguir Ya no lo pienses mucho y vuelve a vivir Las cosas de este mundo son pura vanidad Pero con Jesucristo llegó tu libertad De las tinieblas a la luz 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 De las tinieblas a la luz